No sé para qué volviste Si ya empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando te fuiste Y no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no quedará Solo una pobre canción La vuelta por mi guitarra Tras el ángel que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo No sé para qué volviste Tanto apretar el dolor Tanto apretar el dolor Y ahora que me parece No sé para qué volviste 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 Mi guitarra Mi guitarra En la guitarra Marco Sandrigo Agusky Casco Más de la canción Y a Gopbo Agusky Casco A los dos 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 De nada Nos vemos en el próximo video Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.